Hola a todos. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes algo que nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción. Ayer, en conmemoración al Día Nacional del Apicultor Dominicano, se celebró la premiación de la selección previa del concurso nacional de miel, que se celebró en esta ocasión en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional. En una duodécima segunda oportunidad. Esta es la primera ocasión que miel mi campito oficia o participa en estos premios. Y para nosotros, de mucha alegría compartir con todos ustedes que fuimos galardonados con un tercero y un segundo lugar. En el renglón de miel ámbar oscura. De verdad que para nosotros fue un momento de mucha alegría y de mucha emoción. El hecho de haber sido seleccionados en la misma categoría en dos lugares. Y es un llamado al compromiso que tenemos con todos ustedes de seguir brindándoles la mejor miel. Y que puedan sentirse seguros de que es una miel pura y de 100% calidad. De verdad que queremos principalmente darle las gracias a Dios, porque sin Él obviamente nada de esto hubiese sido posible. A todos ustedes quienes día a día, con sus impresiones, con su consumo, han apostado a que miel mi campito es una miel que de verdad crea una diferencia. También quiero darle las gracias a la Red Apícola Dominicana, al Clúster Apícola Dominicano, quienes son los encargados de hacer posible este evento. De igual forma, en el marco de la Feria Ganadera, quienes hacen posible que mediante la Feria Agropecuaria se pueda realizar este concurso anualmente. También a la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura. De igual forma, al señor César, quien es el organizador de estos concursos. Y sin más, solamente decirles que miel mi campito, la miel viajera, sigue y asumirá el compromiso de seguirles brindando una miel de calidad.